La violencia armada en los Estados Unidos sigue sumando muertos, sobre todo de personas inocentes. Esta situación está arrastrando sobre todo a los más jóvenes. Hemos visto como en los últimos tiroteos masivos los autores, es decir, los responsables de estas balaceras son muchachos que no pasan de los 23 años. La tragedia de Búfalo, la masacre en la escuela primaria de Ubalde en Texas y ahora el reciente tiroteo masivo en esta localidad cercana a Chicago ha provocado una vez más preocupación y abre el debate sobre el uso de las armas de fuego. Recibimos a esta hora la doctora Cristina Balinotti, experta en temas de psicología social y familia. Un placer, doctora. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un gusto. Doctora, ¿cuál es su diagnóstico de lo que está ocurriendo acá en Estados Unidos con relación a estos tiroteos masivos? Bueno, tenemos que comprender como sociedad que hay mucha ignorancia respecto de lo que es la juventud. Demonizamos demasiado a los adolescentes y no les damos la atención debida. Vale decir, en un periodo en que su cerebro está preparado para aprender cosas del ambiente. Entonces, lo que está aprendiendo del ambiente, el cerebro de los jóvenes, es la ausencia de los papás en el hogar en muchas ocasiones, la exposición constante a los videojuegos, ese es otro problema. Y entonces, vemos que lo que aprenden no es lo adecuado. Están inundados sus cerebros de violencia. En una época que importa mucho más la opinión de los compañeros, la opinión de los demás, que la opinión de los padres. Por eso tenemos que estar muy atentos a esta crianza en una época en que el cerebro se está desarrollando. Por otro lado, hablando del cerebro, y esto lo indica una gran neurocientífica cognitiva de la Universidad del Colegio de Londres, Sarah Blakemore, nos habla de que, claro, las áreas límbicas, las áreas de los impulsos, en un joven están más desarrolladas. Y las áreas en donde se piensan y se consideran las cosas, que es el cerebro prefrontal, esas están sin desarrollar y terminan de desarrollarse alrededor de los 30 años. Esto lo viene diciendo esta científica desde que escribió su primer libro en 2008. Y, claro, cambiar todo este estado de cosas en la sociedad y atender el desarrollo de los jóvenes desde otro punto de vista, teniendo en cuenta la gran inmadurez de su cerebro, la gran susceptibilidad que tienen. Bueno, demandaría grandes cambios, ¿verdad? Grandes cambios en la educación, primaria, secundaria, universitaria. Saber que recién, alrededor de los 30 años, ese cerebro está maduro. ¿Por qué? Porque tiene desarrollada adecuadamente la zona donde pensamos y tomamos decisiones adecuadas. Hay mucho conocimiento aún por adquirir. Pero podemos decir, como padres, que lo que podemos hacer nosotros es estar más tiempo con nuestros niños, o por lo menos el tiempo que estamos, usarlo en una calidad de vínculo que implique el diálogo, permitir que hablen sus cosas, que nos cuenten sus problemas. De nuevo, el adolescente está muy demonizado, ponemos la culpa en ellos, son chicos jóvenes, cometen estas barbaridades. Pareciera que los padres somos perfectos y los padres hacemos todo bien. Y evidentemente los padres no estamos haciendo todo bien. De momento que suceden estas cosas tan desgraciadas. Porque son niños solitarios, niños que están encerrados en sus habitaciones con los videojuegos. Y ahora, eso sería, diríamos, parte de un determinado perfil, doctora, de las personas responsables de estos tiroteos masivos. En el caso de las redes sociales también, la influencia que tienen sobre ellos. Hemos visto estos terroríficos videos de este tirador, de este muchacho de 22 años, Robert Crimo, que ya está en manos de las autoridades de este tiroteo en Highland Park, allí cercano a Chicago, donde en esos videos pareciera hacer apología de estos tiroteos masivos. Es decir, hay una relación, creo usted, entre las redes sociales y estos jóvenes, recordamos el joven de Buffalo, que además activó justamente ese botón para transmitir en vivo lo que estaba ocurriendo. Ah, sí, sin duda, es una gran influencia, porque el cerebro tiene las neuronas espejo que nos permiten copiar. Mucho más en un cerebro maduro como el del adolescente. Claro, copian todos los comportamientos que ven. Si es un chico solitario, un chico sin supervisión, con algún tipo de trastorno de comportamiento, sabemos que, o algún tipo de afección mental, sabemos que existen algunos trastornos, enfermedades, mejor dicho mentales, en la infancia. Tenemos que tener cuidado porque ahí es donde se juntan dos factores. Primero es la predisposición del chico, que ya de pronto tienen desarrollo alguna enfermedad, o no, pero está ahí la predisposición genética, eso se llama diátesis, y después viene el estrés. La diátesis, el estrés, es decir, la predisposición, además del estrés del ambiente. ¿Cuál es el estrés del ambiente? Bueno, lo estamos viviendo los adultos. Mucha violencia, las redes sociales operan como un gran gáfono, ¿no?, en donde todo se reitera muchas veces. Y entonces, eso es lo que, particularmente la violencia, eso es lo que desde ya van a copiar. Tienen un gran estrés, un cerebro inmaduro, y las redes sociales que muestran comportamientos violentos, y que por supuesto lo quieren copiar. Y también la época, que es una época de un gran vacío existencial, muy pegada a la imagen, al placer, no hay mucha espiritualidad, no hay muchos lazos de nuevo en la familia. Y también, doctora, le quería preguntar sobre estos grupos extremistas. ¿Usted cree que ellos también, de alguna manera, ven estos grupos extremistas, que siembran el terror, la violencia, y de alguna manera tienen influencia en ellos? Por supuesto, sí, sí, sí. En el joven, en el niño, todo tiene influencia. Todo tiene influencia. En los adultos también. Lo que pasa es que los adultos tenemos desarrollado más el área cerebral para poder inhibir esos impulsos. Si yo quiero pegarle a alguien, no hacer cosas. Sin duda tienen una gran influencia. Por eso debemos alejarnos, alejar, perdón, a nuestros niños de las redes sociales, no más de una hora, dos horas. Hay una fórmula de la cual yo siempre hablo. Es 80% estar con nuestros niños en actividades en el jardín, jugando a la pelota, bicicleta, caminatas, o juegos de mesa dentro del hogar, juegos de cartas. ¿Por qué? Porque estas cosas favorecen el diálogo. Es muy importante favorecer el diálogo en un momento en que nuestros hijos, con su afán y con su hambre de comunicación, no se pueden comunicar y entonces el celular está siempre a la mano, las redes sociales, los videojuegos, y ahí es de alguna manera donde encuentran el placer. Debemos redirigirlos para que encuentren el placer en estar en familia y con los amigos desde ya. En esta época los amigos son más importantes que nosotros. Pero por lo menos vamos a tener, digamos, enhebrado a nuestros hijos en el tejido de la familia. Eso es muy importante. No, y además lo del 80% que más bien lo están utilizando para estar en las redes sociales y el 20% para estas actividades debe ser todo lo contrario. Exactamente, es todo lo contrario. Hay un 20% que estamos o menos con los padres y un 80% o más en las redes sociales. Lo cual es un despropósito para un individuo joven, un ser humano adolescente, que necesita comunicarse y necesita aprender valores, principios, todas esas cosas que se aprenden en la familia, que está bien, que no está bien. No podemos dejarlo. Absolutamente. Doctora, ¿algún otro dato, detalle, información que quiera compartir con nuestra audiencia de Radio Caracol América Noticias? Bueno, la única manera que nosotros vamos a poder modificar este estado de cosas y evitar las tragedias que están sucediendo, los tiroteos masivos que están sucediendo en este país, es de alguna manera aprender todo esto, aprender el desarrollo del adolescente. No demonizarlo, no decir no tienen cerebro, son violentos. No, tenemos que aprender cómo desarrolla su cerebro, porque esa es la única manera en que... Recordemos que la adolescencia es un periodo evolutivo, que no solamente el hombro, sino que los otros animales pasan. De modo que es algo que está en la biología. Y entonces debemos conocerlo a profundidad, los padres, las escuelas, digamos, todos los niveles sociales para poder, en el futuro, evitar este tipo de cosas, encontrar un tratamiento adecuado, las conductas adecuadas para que estas tragedias no sucedan. Absolutamente. Salud mental y lamentablemente estas tragedias se han ido multiplicando. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable. Gracias a ti. La doctora Cristina Balinotti, experta en temas de psicología social y familia.